Entonces, la verdad que de San Martín es un muy buen esfuerzo para atraerme y yo puse en la balanza todo. La verdad que pocos equipos hacen ese esfuerzo para atraer a un jugador y bueno, lo puse en la balanza, lo charlé con la familia porque también era algo que implicaba mucho. La gente de San Martín me hizo sentir mucho aprecio, mucho cariño. La verdad que no lo esperaba por un tema de que nunca había jugado en ninguno de los dos equipos de acá. Entonces, no pensaba que iba a tener esa repercusión y bueno, la verdad que estoy muy contento. ¿Físicamente estás para jugar, Mateo, ya? Sí, estoy entrenando hace varios días con mi equipo. Obviamente, tuve un parate por un tema de... Yo estaba pre-temporada en Chile, tuve que hacer un parate de cuatro días pero por un tema de mudanza, con todo lo que requiere hacerlo tan rápido para poder llegar acá al país lo más rápido posible, con contratos de por medio. Resisión, bueno, todo lo que implica una mudanza que es complicado. Paré cuatro días pero bueno, ahora arranqué de vuelta a entrenar y estoy bien. Pero bueno, hay que ver qué decide Pablo. Eso tranquilo, hay falta todavía un montón de campeonato. ¿Cómo fue esa llamada y cuál fue el click para decir chau Chile, hola Argentina, hola San Martín en Tucumán? La verdad que hay veces que uno está fuera del país o cuando está acá en el país piensa en irse al extranjero y cuando está allá piensa en volver. Entonces, la verdad que San Martín es un muy buen esfuerzo para traerme y yo puse en la balanza todo. La verdad que pocos equipos hacen ese esfuerzo para traer a un jugador y bueno, lo puse en la balanza, lo charlé con la familia porque también era algo que implicaba mucho. Nosotros estábamos allá los dos con trabajo entonces era complicado también el venirnos y bueno, la verdad que cuando me tomé la decisión yo de venir ella me apoyó y eso fue lo más importante. Lindo partidito para debutar, ¿no? Chicago, ¿qué opinás? No, sí. San Martín arriba también. Venimos muy bien, entonces es un gran partido, lindo. Aparte solamente la ciudadera va a estar colmada y eso también es una gran satisfacción. ¿Qué le puedes dar antes a San Martín? ¿Qué le puedes aportar de tu juego? No, lo que ustedes saben, ya me conocen, saben cómo juego. Es un poco, lo intentaré buscar mi mejor versión o mejorarla y bueno, es lo que vengo a buscar a San Martín. Volver a recuperar mi nivel, a sentirme importante que hace mucho no me siento, así que es lo que hablé con Pablo. Volver a sentirme bien acá, que es lo que yo quería. Recién hablabas del esfuerzo de San Martín por traerte pero vos también hiciste mucho para llegar a San Martín en este momento. Bueno, no me gusta hablar de mí, me gusta hablar de lo que hacen la gente por mí. Sí, entonces yo, obviamente fue una decisión difícil pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, yo lo hice, mi familia me ayudó también, entonces es importante.